Nos vamos hasta una fiesta popular que se le organiza en honor a la Virgen de las Mercedes, aquí en el Ecuador, y donde hay un invitado especial, el gallo. Le llaman al siguiente platillo la sopa de plumas, donde hay comida y cuestiones culturales. Por conocer y entender, está Mr. Gringo. ¡En la nuestra Virgencita de las Mercedes! ¡La patrona Virgen de la Mercedes! ¡La de los negritos de la Mercedes! Somos un grupo de morenos que somos devotos a la Virgencita de las Mercedes. Esta parroquia de Quito se encuentra en las faldas del volcán Ylaló. La iglesia la construyeron los propios comuneros en Mingas, y todos los años se pintan de colores para festejar. Una de las primeras fotos, Mr. Gringo, de la fiesta de los negros. ¿Cuántos años más o menos, man? La foto es de 1960. ¡Ahí está su abuelito entonces! ¡Claro! Aquí está mi madre. Y hoy se conserva la tradición que se pinta el rostro de negro. Y después de estos negros, ¿qué andan cogiendo un gallo, dice? Sí, van de casa en casa cogiendo los gallos, y más de nochecita dan el caldo de plumas. ¡Es el caldo de plumas esto! ¿De plumas? Sí. Pero no es que va con plumas el gallo. No, no, va desplumado aquí, porque hay buenas cocineras y les despluman a todos. Aquí, toditos. ¡Cuídese, pueda que esté desplumado también! ¡Ay, sí! ¡Amén! ¡Guau! ¡Qué caldazo, María! ¿Para cuántos comensales es este hoyo? Para casi mil comensales. Eso se hace con todo el amor. ¡Oh, ya está! Para que pueda salir sabroso. Esto es la tradición de acá de la Merced, y por la Virgencita de las Mercedes. ¡Señor Capitán Negro! No, 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 no. Comisario Belisario. ¡Comisario! A sus órdenes. ¡Oye! ¿Cuál es su función? Poner orden a la compañía ecuatoriana, que trabajen todos. ¿Cuántos trabajadores tiene ahora? 160 al momento. Trabajamos como nosotros decimos, se trabaja. Bailando. ¡Ajá! ¡Ey! ¡Para el caldo de plumas de hoy día, bebé! ¡Yo no voy a plumar! ¡No voy a dar sin plumas! Los grupos de amigos se organizan. Se pinta en la cara de negro y recorren toda la ciudad. Se llama Corriera de Gallos porque vamos de casa en casa recibiendo un gallo a las autoridades. Celebramos a la Virgencita de las Mercedes porque es la patrona de los esclavos. Nosotros tenemos una tradición que viene desde Colombia. Por eso tenemos una vestimenta sombrero, nos pintamos de negro, tenemos una vaina, un machete. ¡Tremenda vainota! Ya sabes. Así es, disculpará. Sírvete un tranquilizante, bebé. ¡Abre huevá! ¡Abre huevá! ¡Abre huevá! ¡Abre huevá! ¡Es la tradición! ¡Bonito nomás! ¡Un negro árbitro! ¡Sí, bebé! ¡Qué rico, bebé! ¡Yo les pongo orden, bebé! ¡Después del elixir! Ya estoy convirtiendo en un auténtico negro de la Mercedes. ¡Me recibieron como uno más! ¡Qué lindo, bebé! ¡Ya estoy ahora sí de negro! ¡Si no estás bien uniformado, aquí toca castigar! ¿Pero qué me falta? ¡Me falta el sombrero! ¡Ay! ¡Aquí le toco a los locos, bebé! ¡Primera vez que se come uno bien rosadito, bebé! ¡Qué rico, bebé! ¡Qué rico, bebé! ¡Vamos a recibir el gallo! ¡Vamos a recibir el gallo! ¿Cuántos gallos ya vamos cogiendo, Popeye? Son 170 gallos que hemos recogido ahora, de los ñañitos, de las ñañitas. Nos ha colaborado toda la gente devota de la Virgen de la Merced. Ahorita hemos recibido un gallito de Fabián Giza y vamos a chillar, o sea, vamos a agradecer. ¡Que no le pague! ¡Estamos invitando a la Correa de Gallos! ¡Que no le pague nuestro gallito de Fabián Giza! ¡Que están invitados! ¡Qué rico! ¡Viva mi mujer! Y luego del gallo y la chillada. Cada vez que dan un gallo se lanza un volador. Sí, es la satisfacción cuando le sueltan el volador en la casa de uno que se va a tirar el gallo. Porque si no soltamos es como que le estuviéramos faltando el respeto a ellos. ¡Guau! ¡Cada cosa tiene un significado! Y cada casa aporta con una gallina para el gran caldo de pluma que toman todos. ¡Dos gallinas jóvenes y dos gallinas viejas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ñañitos entonces! Y aquí los vamos, pero tienes que ponerte pilas. ¡Otro gallo más hay que recoger! ¡Ahí vamos a chillar con este gallo! ¡Vamos a agradecer a este gallo colorado como el Ringo! ¡Que viva el gallo colorado! ¡Que viva los ñañitos! ¡Que viva los negros! ¡Ey! 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 ! Oye familia, damos la meche familia, te voy a dar una pequeña copa para que te... ¡Aguate oiga! ¡Menos mal que la pequeñita! Debe verte la presión, la presión. Uy un médico, gracias porque voy mucho tiempo bailando ya. Oye que bien berrudo, vendrán al caldo de plumas berrudo. ¿Dónde vas a comer el caldo de plumas? Sí, tengo que comer bastante de plumas. Antes de hacer el caldo hay una danza en la plaza principal. ¡Tanto baile! ¿A qué hora se irán a dar de comer? Son varios días de fiesta en toda la parroquia. Se celebra la libertad, refiriéndose a quién? A los esclavos de hace tiempo. ¿Quién es el estandarte? ¿Quién está al frente? La Virgen. ¿Con qué nombre? ¿De la Merced? Es una fiesta de libertad entonces. De libertad. Dios lo que quiere es que vivamos bien. El ser esclavo no es vivir bien. Dios nos da el espacio para hacer las cosas bien. ¿En base a qué? Al amor. Y esto también sirve para liberarse de los que están presos de la mujer. ¿Y ese gallito para quién es? Para las autoridades, como el párroco de la Merced. ¿Y a qué horas le comemos? Oiga maestro, ¿a qué horas le comemos el gallo? De aquí. Estamos invitándoles al caldo de plumas. ¿A dónde me llevan, chicas? Al caldo de plumas. Me voy bien acompañada de estas pollitas. Una polia. Una polia ecuatoriana para que te lleves a Nueva York. ¿No es cierto? Gallo para ti, ven. ¡Viva los negros! ¡Que vivan los gallos! Porque esto me lo llevo vivo. Una receta que viene desde los abuelos. Ya dice que todo lo que viene a ser negro tiene que colaborar en algo. Ya está ya meneando un poco el caldo para dar el visto bueno, man. ¡Qué gallinazo, media! Es un caldo concentradísimo de cientos de pollos. ¿Qué le va a poner una buena presa? Le digo, ya le puso el rabito. ¿Ah, sí? Esa me encanta. ¿Se repite? Las veces que usted quiera. La comida es gratis aquí en la fiesta de la Virgen de la Merced. Es el compartir por la fe, por la tradición. Compartir la libertad y gozar. Es la libertad de compartir. Como dijo el padre, no. Esa es la devoción a nuestra patrona. ¿Este cuál es? ¿El primero, segundo, tercero? Dos o tres. Oh, ya, ya. Bueno, mucha cana. Aquí está la gallina ahora. Sí. ¡Claro que puede repetir si quiere! Y a todos los que llegan a la parroquia se da de comer. ¡A todos! ¡Oh, guau! ¡Qué tremendo pedazo de gallina, man! ¡Claro provecho! Caldo de plumas. ¡Caldo de plumas! Una para ella, una para mí. Como dicen por acá, dos cucharadas de caldo y mano a la presa. Está suavecito. ¡Qué viva el caldo de plumas! ¡Qué viva! ¡Qué viva la Bercé! ¡Qué viva! ¡Qué viva el mayor! ¡Qué viva! ¡Qué viva el menor! ¡Qué viva!